¿Qué es la información de guías de movilización animal a la plataforma CIVILAN del Sistema Nacional de Identificación y Formación de Ganado o Vino? Este proceso se viene realizando en el Instituto a nivel nacional desde el año 2019, en el cual el Instituto suscribió una consultoría con el Banco Mundial. Esa consultoría se realizó para buscar la manera de integrar tres sistemas que tenía el Instituto, el cual son el SIGMA, en el cual se elaboraba la movilización, el CIVILAN, en el cual estaba la identificación y los bonos de venta, y el SANAI, que es la otra plataforma en la cual se encontraba la vacunación. ¿Cuál era la necesidad de los ganaderos, del sector ganadero en el país? Integrar una plataforma mucho más robusta, una plataforma mucho más segura. Y de esa consultoría que desarrolló el Banco Mundial, se concluyó que era el CIVILAN la plataforma que podría ofrecer y recibir toda la información que venía de sacar el SIGMA y del mismo CIVILAN, integrando precios, personas, concentraciones, la movilización y la vacuna. Entonces, era pasar de varios sistemas que si uno fallaba, pues obstaculizaba a integrar todo en un sistema seguro y robusto, mucho más grande. ¿Cuál era el CIVILAN? ¿Cuál era la razón de ser? Que el CIVILAN podamos movilizar con las vías de movilización, podamos llevar la trazabilidad de la parte sanitaria con el registro de la vacunación, podamos también llevar la identificación animal con la chaqueta y también podamos llevar la trazabilidad o la tenencia o titularidad con los coros de venta. Como les decía, el 15 de abril de este año inició esa transición de SIGMA, así que ya luego de más de cuatro años en los que el Instituto ha venido trabajando en asegurar, en migrar la información y en robustecer este sistema. Sabíamos que todo sistema, toda transición genera traumatismo, que era posible que no emigrara la información de manera completa. Y es por ello que el Instituto adopta un plan de contingencia a través de unas vías de movilización manuales. Esas vías de movilización manuales las hacemos nosotros en el ICA, teniendo en cuenta que si no le emigró la información, que si le falta cualquier dato, por ejemplo, las empresas que tiene en mí, que no están como persona natural, sino como persona jurídica, en un sistema estaba con el dígito de verificación, en otro no. Entonces, esa deficiencia nos permitía inmediatamente hacer la guía en SIGMA. Y para eso está calculada, o está calculada, el plan de contingencia con guía manual. Quiero decirles también que la guía manual tiene plena validez, que la guía manual será cargada en el sistema una vez, nos lo permita, la contingencia que en su momento nos permitió la verdadera del sistema. Que el saldo se verifica en el SIGMA, donde tenemos toda la información de todos los créditos y todos los ganaderos. Que la información es segura, la información la tenemos nosotros, ahí no se ha perdido ningún dato, solo que hay una transición del sistema a otro. Y que en todos los casos, absolutamente en todos los casos, la guía de movilización de contingencia manual es efectiva, tiene validez, y está socializada por el mismo índice, luego es procedente. Bueno, esa transición no es solo en el departamento de Arauca, como habré muchos otros medios de comunicación en redes sociales, es una plataforma nacional, esta situación está sucediendo en todo el país, en plazas de feria, en predios, en cualquier tipo de movilización. También quiero decirles que al día de hoy, ya tenemos más de un 95% de información migrada, y en el caso puntual, como comentaba la doctora Maricé, que ya entró y no podía movilizar este, para poderlo hacer, nosotros, los funcionarios del ICA, debemos cargar los últimos cuatro grupos de vacunación. Una vez se cargan, ya queda delitada, porque la parte sanitaria no lo permite. Ese es como el requisito sine qua non para movilizar. Entonces, en el SIGMA, en el SIGMA, nosotros tenemos un ciclo adicional, no lo micro todo, porque está parametrizado a dos ciclos, el del ciclo de año, el de mitad de año, que se hace a nivel nacional, y nosotros tenemos un tercero, en zona de frontera. Ya quedó listo Arauca hace dos, hace semana y media, y nosotros lo estamos haciendo manual. Es así que ya hemos podido evacuar más del 90, 95% de solicitudes en el mismo SIGMA. ¡Gracias!